A mí me gustaría que tú entiendas que cuando uno tiene las grasas en la sangre altas, dígase el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol malo, señores, eso aumenta notablemente el riesgo de enfermedades en las arterias coronarias, de un infarto al corazón, de un ataque cerebral, de una trombosis, de un derrame cerebral, y eso hay que tratarlo. Por eso cuando yo veo a una persona que tiene las grasas altas, entonces yo le digo, tienes que hablar con tu médico, además de eso, tienes que hacer algo por tu vida, tienes que hacer ejercicios y comer saludable y también tratar de disminuir el estrés, que eso nos acompaña a nosotros en el día a día. Señores, si tienen problemas de colesterol alto, yo les voy a recomendar Nutria Colesterol, que es un producto totalmente natural, miren, no tiene riesgos como las estativas y les va a ayudar a controlar las grasas en la sangre. Lo pueden ordenar en Nutria.net, en Amazon, en Ebay o llamando al teléfono que ahí aparece en sus pantallas. Recuerden, si tienen colesterol alto, hablen con su médico porque eso hay que tratarlo y consigan Nutria Colesterol que les va a ayudar.